por su paciencia. En este momento, tengo el honor de presentar a la ex comisión, el ex comisionado emérito Valderrama, Duki Valderrama, comisionado Valderrama, adelante. Duki Valderrama, fui comisionado portuario durante 16 años y quiero agradecer a la comisionada Naranjo por haberme invitado a hacer algunos comentarios. Residí aquí toda mi vida, crecí en National City y al crecer en Old Town, Pepper Park o la calle 24 hoy en día, que es donde siempre estábamos, siempre andamos en bicicleta, socializábamos y a veces, a veces hasta parrandeábamos y ahora como jubilado, mi esposa y yo aún seguimos yendo una vez a la semana, más o menos para sentarnos y sentir la brisa que llega del mar. Paso mucho tiempo en Pepper Park como he sido residente toda mi vida y Pepper Park ha auspiciado toda una serie de eventos fabulosos. Tenemos el festival del mariachi al que acudieron miles de personas. Y tenemos limitantes respecto de lo que podemos hacer en el parque por sus dimensiones. Y ahora con el nuevo plan equilibrado, parte de lo que queremos ver precisamente es que se integren las excelentes ideas que existen para la ampliación del parque y para instalar, por ejemplo, un centro comunitario. Una de mis quejas eternas es que cuando yo estaba en la preparatoria y queríamos tener el bailable de otoño, tendríamos que ir al centro de San Diego. Si aumentamos la capacidad, pudiéramos auspiciar eventos de esas dimensiones en Pepper Park. Pero la idea de la reunión de hoy es darles oportunidad a la comunidad de hacer sus comentarios de lo que les gustaría ver a futuro. Quiero agradecer a la comisionada Naranjo por permitirme dirigir unos comentarios respecto del proceso que va a utilizarse. Quiero agradecer a todas las personas por dedicar el tiempo para estar aquí, a quienes van a hablar en los subgrupos el día de hoy. Muchas gracias de nuevo Sandy por la invitación. Antes de ingresar a empezar mis comentarios, perdón, quería dejar en claro que no era mi extensión tener un límite. Queríamos que este taller estuviera abierto a cualquier persona que nos quisiera acompañar. Sé que se está grabando y lo vamos a publicar. Ofrezco una disculpa a las personas que no pudieron ingresar. Vamos también a lanzarlo al portal y esta es una lección aprendida respecto de lo que tendremos que hacer por nuestra parte para vigilar que toda persona pueda ingresar. De nuevo, buenas noches. Comisionado emérito Duki Valderrama. Es un honor que nos haya presentado esta noche. Debo decir que dejó enormes zapatos para llenar. En la Comisión Portuaria, sobre todo en lo que respecta a acceso público a la bahía. Un tema de interés que comparto apasionadamente con el comisionado Duki. Quiero que el plan equilibrado nos permita comenzar a trabajar en dicho proyecto para ampliar el Pepper Park y dar a nuestros niños y niñas más espacio para esparcirse y respirar y tener más espacios públicos en que la gente de National City pueda disfrutar de nuestra preciosa bahía para que la gente pueda a su vez mejorar nuestra economía mediante visitar a nuestros negocios. En general, generar beneficios estéticos y ambientales a una parte de San Diego que ha sido olvidada respecto a estas inquietudes por divisiones raciales y inequidades económicas y sociales que están y la comunidad también manifiesta que se les ha excluido en su mayoría del proceso de toma de decisión. Tendremos oportunidad de corregir estas nocivas decisiones y políticas y es por ello que la difusión social es parte integral, incluyendo sesiones en pequeños talleres, reuniones públicas y reuniones con partes interesadas. Hoy es otro paso en el largo camino para dar al público, a la comunidad la oportunidad de compartir su visión y amenidades que les gustaría ver que se incluyan en el parque Pepper Park y establecer una visión más grande. El parque se ampliará en dos acres y medio adicionales como parte del proyecto y es una cifra modesta, pero una que tiene enorme potencial. A nombre de los comisionados portuarios, gracias por participar el día de hoy. Abrimos las puertas a sus comentarios y los apreciamos. Con ello, cedo el uso de la voz a Jamie Lebrecht del Centro Cultural Sequoan y a Ana Toyo Rodríguez, Coordinadora Cultural e Instructora para una ceremonia de dedicación del terreno sobre el que estamos. Adelante. Jamie, si puedes desmutearte. ¿Ya me escuchan? Sí. Muchas gracias, Andy. Muchas gracias. Por permitirme estar aquí. Antes que nada, ofrezco como ofrenda tabaco, como agradecimiento. Es la primera planta que salió del corazón del Creador. Y cuando nos las otorgó para poder, cuando damos y recibimos, agradecer siempre el hoy y siempre tener la gratitud de conocer a nuevas personas para lograr resolución a temáticas y también para aterrizar grandes ideas de manera más importante y considero que es lo que está ocurriendo el día de hoy. También, ahora voy a hacer una ofrenda de salvia. La salvia consumo permite que nuestros esfuerzos y nuestras oraciones se eleven al Creador para que nos dirija en su sabiduría. Bienvenidos a nuestro tierra, a nuestra tierra. Yo soy Jamie de la nación Sikwan de pueblos indígenas y agradezco reconocer que esta reunión está ocurriendo en nuestras tierras indígenas, porque me permite a mí y al pueblo Kumihai recibirles a nuestro hogar. Lo que están haciendo, sabiendo que pueden integrar cambios, es sumamente importante. agradecer la tierra sobre la que estamos. El terreno Kumihai va del desierto a la playa, 75 millas al norte de la frontera y 75 millas al sur de la frontera. Hay 12 bandas del pueblo Kumihai en Estados Unidos. Y en mi familia también hay cuatro familias Kumihai, Neji, Nekwa, Mahapau y La Huerta. Y solo quería también integrarles a este diálogo. Les quiero compartir una anécdota de quiénes somos y cómo aprendimos nuestro idioma, nuestra canción y cómo aprendimos a filosofar. Un hombre de las montañas fue enviado al océano por su gente y se le envió para preguntar al creador, Mahá, otorgarle sabiduría. Al llegar al océano, solicitó al creador este conocimiento y el creador le dijo volver a casa y pedirle a su gente crear un gran waha o casa y que vendría en tres días. Así que la persona volvió a la montaña donde era su hogar y les instruyó construir ese gran waha y vino el creador, pero se presentó como una serpiente de millas y millas de longitud y al llegar empieza a enrollarse y no puede entrar y no puede entrar a la gran casa. Y la gente lo golpea con Alcatul, con fuego. Y al hacerlo, estalló y se disparó al suelo y algunas personas tragaron su cuerpo y así obtuvimos el lenguaje, algunos su lenguas y la canción. Y algunos observaron la filosofía para proteger nuestras aguas, nuestros cielos y proteger a nuestras plantas y saber cuáles plantas eran para uso medicinal, alimentario y para herramientas. Pero de manera más importante, según instruyó el creador, debíamos compartir este conocimiento. Él se presentó. Para poder emanar su conocimiento a todos lados al estallar. Y por eso hay cerros de repositorios de los pueblos indígenas con distintos dialectos, pero con la misma capacidad de comunicarse. Y lo comparto porque la instrucción fue compartir ese conocimiento, lo que sabíamos de distintas zonas. Y así veo esta reunión. Porque todos tenemos el deseo de proteger nuestro medio ambiente. La madre tierra es precisamente ello. Es nuestra madre. El padre cielo es precisamente eso. Nuestro padre. Y como parte de esta reunión, debemos reconocer no solo que estamos sobre suelo indígena, sino que todos estamos integrados. En este caso, 100 personas en la reunión. Esto es importante y es increíble que todos y todas ustedes estén en sus trincheras, defendiendo el agua, el cielo, para tener un medio ambiente limpio, para que generaciones futuras puedan disfrutar de estos parques sin preocuparse de la calidad del aire y evitar el crecimiento industrial que nos ahoga en nuestros patios traseros y que evita que se construyan parques. Y también tenemos componentes, componentes importantes para crear a nuestras familias, para poder disfrutar de prosperidad, no solo económica, sino también emotiva y espiritual. Estoy ansioso de nuestra siguiente reunión y de conocerles a todos y todas en persona para poder colaborar y encontrar relucción a temas que afectan no solo a su comunidad, sino a la nuestra también. Todos y todas queremos lo mismo. Simplemente una oportunidad de crear una familia en un entorno limpio, protegiendo a nuestro clima. Integrando agua más limpia, integrando agua más limpia en nuestras comunidades y un aire más limpio. Cierro con muchísimas gracias y mi reconocimiento de todos ustedes y Jehan. Gracias. Muchísimas gracias, Jamie. Qué preciosas palabras. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Y ahora es un placer y un honor presentar a Ana de National City y la alcaldesa Sotelo Solís, quien también tiene algunas palabras de bienvenida para todos y todas. Alcaldesa, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos, bienvenidas, Jamie. Gracias, comisionada Naranjo. Gracias, comisionado Valderrama siempre es fabuloso verles. Ustedes son los cimientos sobre los cuales continuamos creciendo y forjando como comunidad. 100 personas nos acompañan en esta reunión en Zoom y el motivo por el cual hago mis comentarios ahora es porque creo que es importante también permitir a alguien de la comunidad dar su perspectiva y compartir sus ideas. Así que yo voy a ceder mi espacio virtual a alguien de la comunidad para que una persona más pueda participar en esta reunión. Me parece sumamente importante escuchar las perspectivas de ustedes, que ustedes nos digan cómo puede ser el futuro de Pepper Park. Piensen de manera audaz, en grande. Piensen en el futuro. Ese lazo con el agua, con los pueblos indígenas, con los corredores de transporte, con nuestros centros de movilidad. Piensen muy en grande, tomando en cuenta el agua y todo lo que hemos soñado en algún momento. ¿Por qué no nosotros? Es el momento, es la hora. Es merecido y ustedes, mi comunidad, se lo han ganado. Así que sueñen en grande y el puerto va a invertir el dinero, así que sueñen incluso más grande. De nuevo, muchas gracias a todos y todas por acompañarnos, súper emocionada. Y a Joe Stuyvesant, hola. Y de nuevo, gracias por estar a liderazgo con el puerto y con el personal. Sigamos adelante. Será un evento increíble. De nuevo, voy a ceder mi espacio. Si hay alguien más del personal administrativo que esté dispuesto a ceder su espacio para una persona de la comunidad, por favor, adelante. De nuevo, muchas gracias. Que tenga una excelente reunión. Muchas gracias, alcaldesa. Y ahora solicito a Ana Rodríguez, que tiene también palabras para compartirnos esta tarde. Buenas tardes a todos y todas. Gracias por la invitación para ser parte de esta reunión. Solo quería comentar y gracias a todas las personas que les importa dejar un mejor mundo para nuestros hijos y nuestras familias. Y como comenzaba Jamie, nuestra familia Kumi'ai, este es nuestro terreno. Estas son tierras sagradas del pueblo Kumi'ai. Así que queremos también poder participar en la planeación porque estamos aquí para proteger nuestros terrenos ancestrales. Y todo lo que hagan en esta ciudad nos afectará a nosotros, nuestros espíritus, a nuestra gente, a nuestro pueblo. Están parados sobre la tierra de nuestros ancestros. Según la teoría de la creación, estamos aquí desde tiempos inmemoriales. Así que es muy importante que participemos en cualquier desarrollo para poder proteger a nuestro pueblo, a nuestra cultura, a nuestros ancestros. De nuevo, muchas gracias por la oportunidad de participar en esta reunión y Jehan. Gracias. Gracias, Ana. También la apreciamos. Muchas gracias. Fabuloso. Bien, es un placer y un honor el tener esta oportunidad para que ofrecieran sus comentarios iniciales. Ahora proseguimos en nuestra presentación y espero que tengamos excelentes conversaciones una vez que pasemos a las sesiones en subgrupo. Para ello, compartiré de nuevo mi pantalla para poder continuar con esta excelente conversación. Gracias, Ana, comisionados, alcaldesa. Bien, estamos a punto de lanzar una breve encuesta para conocer quién nos acompaña el día de hoy. Tenemos una pregunta para ustedes. Nos gustaría saber cómo se relaciona usted con National City. Y puede elegir más de una respuesta. Si son residentes, si son empresarios, si son empleados, visitantes u otro. Y ahora Jesse y su equipo lanzará la encuesta y les vamos a dar aproximadamente 20 segundos para seleccionar sus respuestas. Bien, estoy viendo que empiezan a llegarnos las respuestas. Me agrada ver que está funcionando. Diez segundos más y lo cerramos, Jess. Tenemos residente, empresario, empleado. Cerremos la encuesta y compartiremos los resultados con todos y todas ustedes. Muchas gracias a todas las personas que participaron, como pueden ver. Tenemos una buena variedad. Tenemos residentes, empresarios o empresarias, gente que trabaja en la ciudad y otros. Así que muchas gracias de nuevo por compartir o participar, perdón, en la encuesta. Ahora, si me los permiten, voy a dar un breve resumen de los antecedentes que nos trajeron hasta este taller de hoy. Iniciemos con la historia. En enero de 2016, el puerto y el municipio de National City llevaron a cabo talleres de diseño público para comentar un reequilibrio de los usos de suelo para usos públicos comerciales y marítimos cerca del parque Pepper Park y de la Marina 32. Y el resultado fue lo que conocemos, perdón, como el plan equilibrado. El plan equilibrado contempla y considera una reconfiguración de usos de suelo marítimos, comercial y uso público en parques. Uno de los puntos sobresalientes del plan equilibrado es que incluye una ampliación de 2.5 acres al parque Pepper Park, que actualmente cuenta con alrededor de 5 acres e incluye la posibilidad y oportunidad de reconfiguración el parque actual según fuese necesario. Parte de las metas generales para este estudio de ampliación del parque es explorar funcionalidades y oportunidades recreativas para transformar el parque Pepper Park para que sea un recurso que puedan disfrutar tanto residentes de National Cities como visitantes y nuestros vecinos en el resto de San Diego. Y el proceso de hoy se trata de acercarnos con la comunidad y distintos actores de manera colaboradora para poder diseñar con éxito y de manera equitativa el futuro del parque Pepper Park. Parte del proceso identificará amenidades y funcionalidades que puedan apalancar el hecho de que se encuentra frente al agua y poder equilibrar las prioridades no solo del puerto, sino también de la región y reflejar las necesidades de la comunidad local. Ahora, si me lo permiten, voy a presentar a Mike Singleton, que es la persona a cargo en KTUA de este proceso y les explicará las condiciones actuales del parque Pepper Park para empezar a reflexionar qué exactamente sería posible y qué podemos hacer con esos espacios. Gracias por acompañarnos. Mike, adelante. Gracias, Jacob. Hoy lo que les queremos preguntar es qué quieren que tengamos en el parque, pero también es importante entender un poquito acerca del parque Pepper Park. Me imagino que muchos, muchas de ustedes lo conocen bien, lo han utilizado mucho. Pero desde el punto de vista de planeación, de qué tenemos disponible las zonas en rojo por su condición actual y por su inversión, muy probablemente permanecerán donde están. Lo que ven en naranja son las zonas de gran oportunidad para instalar nuevos equipamientos o servicios. Y el resto son los 2.5 acres de ampliación del lado de Pasha, donde se hace la importación de vehículos de este lado. Parte, supera la banda superior del parque y hay una zona que actualmente es estacionamiento que da con la marina y que se integraría a Pepper Park. Siguiente, por favor. Bien, nosotros nos gusta el contexto local. Se trata de siglas en inglés de cómo utiliza la gente el parque. Ubicación de oportunidades. También tomar en cuenta limitantes activos. En cuanto a los elementos importantes del parque, como veremos en un momento. Siguiente, por favor. Bien, una de las cosas que me parece interesante y que aprendí al trabajar en esta zona de parque y otros proyectos en National City en los últimos 20 años, es que no hay muchos lugares donde puedes tener una vista de 270 grados. Ustedes conocen la vista desde la marina y en el canal de Sweetwater y en la bahía. Pero si se elevan un poquito más, no se necesita elevarse mucho. Se puede ver hasta el centro de San Diego y el puente de Coronado y gran parte de la isla. Así que, en esencia, tiene una vista de 270 grados sobre el agua como potencial para este parque. La proximidad con el agua también. Porque el agua es clara en la zona. Hay mucho espacio entre el centro acuático y la marina 32. Hay muchas áreas también donde vamos a tener arte en el parque. entre la historia y la cultura y el negocio de importación. Todos esos tipos de cosas. Hay negocios de importación y nos encantaría tener un sendero interpretativo. La glorieta no permanecería en su ubicación actual. Se podría utilizar como espacio público. Hay también la capacidad de capturar agua en el sitio de agua. Hay un beneficio de uso y asegurarse de que hay una calidad de calidad que finalmente encuentra su camino hay agua que vierte también a la bahía. Por lo que se habla de un taxi acuático para aprovechar el puerto, modificar el área de pesca. Y también hay opciones de generación eólica y solar. Así que hay todo tipo de oportunidades en las que estamos trabajando para este sitio. En cuanto a las limitantes físicas, tenemos una rampa de lanzamiento de embarcaciones y estas permanecerán, así como el estacionamiento. Estas permanecerán en su espacio. El centro acuático también son instalaciones en buen estado y no se modificarán. También el área de picnic y los sanitarios. El muelle de pesca también es excelente activo que permanecerá. Y alrededor del sitio tenemos un borde que sería un sendero que se acerca al agua y ese permanecerá también. Siguiente, por favor. El área de juegos está también en relativamente buen estado. Hay que diversificar las edades que permite esa área de juegos. Y hay también árboles maduros en buen estado. Así que seremos precavidos de no eliminar estos enormes árboles que son buenos para sombra. Podríamos también tener más actividades o programas en el centro acuático para invitar a más segmentos del público. Y de nuevo, la zona de lanzamiento de embarcaciones y el muelle de pesca son otros de los activos que permanecerían. Ok, limitantes. Muchas no nos gusta hablar, pensar en limitantes. Pero sí quiero señalar algunos elementos que hay que abordar. Definitivamente acceso al agua es una excelente oportunidad. Pero si ese acceso se acerca a el área de tránsito de grandes embarcaciones, podría ser preocupante. Así que queremos la oportunidad potencialmente de que la gente pueda por lo menos mojarse los pies en el agua para respetar la importancia del agua. Los vientos también pudieran afectar la zona y por ende tenemos que tomarlos en cuenta. Por lo general, siempre hay una brisa aquí junto a la bahía y es un gran activo, sobre todo en verano. Pero cuando haces un clima un poquito más frío, tal vez no lo consideren tan positivo. El refugio de fauna silvestre y el río Sweetwater deben forzosamente protegerse. Deben establecerse prioridades para cerciorarse de que se mantengan intactos. Así que hay toda una serie de cosas en las que estamos trabajando. Siguiente, por favor. Muchas personas nos preguntaron que no era o nos dijeron más bien que no era fácil accederlo, que no estaba muy bien conectado con el resto de la ciudad. Y National City está llevando a cabo algunos proyectos. No son el enfoque de hoy, pero ya que nos preguntaron respecto del acceso para uso del parque y mejorar el acceso para mejorar su uso, hay una serie de fondos perdidos que recibió el ayuntamiento. Uno es para un sistema de transporte público en camionetas eléctricas y el estado de California prometió encargarse de su operación durante tres años. Actualmente se enfoca a la estación del tranvía o trolley de la calle 8, pero podría ampliarse a Pepper Park. Hubo un estudio que se llama Del Hogar a la Costa para tener ciclovías y más acceso peatonal de el resto de National City a la costa. Las mejoras en la calle 19 también incidirán. La ciclovía Bayshore que recorre norte a sur también va a hacerse mejoras. Y como ya mencionado, se está haciendo un estudio de un taxi acuático potencialmente y estamos buscando fondos federales para tratar de financiarlo. La solicitud de fondos se acaba de presentar la semana pasada. Y también se está haciendo un estudio para un puente peatonal para conectar de la estación de la calle 28 a la ciclovía Bayshore y al lado al oeste de la interestatal 5. Así que no solo se trata de las mejoras al parque, sino también las mejoras de acceso en las que ya se está trabajando de manera lateral. Con eso le devuelvo el uso de la voz Jacob. Gracias, Mike, por estos antecedentes. Una diapositiva más en cuanto a antecedentes del parque. Una de las cosas principales que queríamos comunicarle a los asistentes del taller del día de hoy es que no estamos iniciando de cero. Acaban de escuchar que hay un enorme esfuerzo que se llevó a cabo en 2016 con el plan equilibrado y otros esfuerzos actuales. Tenemos un listado de posibles funcionalidades que podrían instalarse en el parque y que ahora por fin podemos analizar en más detalle para ver si pueden instalarse en esta ampliación del parque Pepper Park. Por ejemplo, tener más áreas de juego y más infraestructura de agua. Tener un kiosco, un gazebo para tener áreas para comida, ampliar las vistas a la bahía. Teniendo espacios por donde se pueda caminar junto a la bahía, junto al agua. Mike nos ha hablado de circulación, pero la acercación se puede mejorar también dentro del parque mismo. También se ha hablado de cerciorarnos de que haya algún tipo de plaza externa donde pudieran tener, por ejemplo, camiones de comida o incluso contenedores de embarcaciones que puedan convertirse en locales, un espacio para especies especiales. También se ha explorado la idea de reubicar el salón de música Granger para que sea un área para espectáculos musicales de mayores dimensiones. También queríamos que el parque Pepper Park pueda atender a la comunidad de National City. para eventos especiales y se ha hablado incluso de tener un centro para hacer eventos especiales para complementar a la sala Granger. Y también queríamos mencionarles que el estacionamiento para quienes van a lanzar embarcaciones y la rampa de lanzamiento de embarcaciones permanecerán porque son de las amenidades o instalaciones importantes para el parque. Ahora tenemos una última encuesta. Ya escucharon un poquito de la historia del plan equilibrado. Y Pepper Park, así que queremos lanzar una encuesta más para conocer si han participado en algún taller anterior relacionado con Pepper Park. Y solo tendrán que seleccionar sí o no. Jesse, ahora podemos lanzar la encuesta. De nuevo ha participado en talleres precios sobre Pepper Park o el plan equilibrado. Les vamos a dar alrededor de 30 segundos para responder. Gracias. 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 Let's go ahead and close the poll. Let's go ahead and close the poll. Quienes ya habían participado y bienvenidos y bienvenidas quienes lo hacen por primera vez. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos a punto de pasar a los subgrupos, que es parte emocionante de este taller. Antes de ello, quiero que todos entusiasmen con las ideas y temas. Y les voy a compartir para ello unas imágenes. Parece que ya toda la gente está entusiasmada de empezar a platicar con nosotros, pero queríamos ilustrarles con algunas imágenes para quienes no conocen mucho. Los distintos temas. El primero son mejoras activas para el bienestar. Áreas para hacer ejercicio o áreas de juegos. También hay experiencias pasivas con el agua. Otro de los temas son mejoras para soporte de eventos, por ejemplo, para que se puedan hacer eventos especiales en Pepper Park. También queremos escuchar acerca de mejoras y oportunidades educativas o didácticas para aprender de la historia y del medio ambiente del sitio. Y también queremos escuchar de mejoras del acceso, es decir, cómo llegan a Pepper Park y al frente de la bahía. Bien, ¿qué son las mejoras para un bienestar de una vida activa? ¿Cuántas áreas de pasto preservamos en esta ampliación de Pepper Park? Sabemos que tenemos un área de juegos muy utilizada actualmente, pero tal vez habría oportunidad de ampliarla para tener estructuras de juego para distintas edades de niños y niñas. Así que pudiera ser una estructura adicional, por ejemplo, para dividirlas para niños más pequeños y más grandes. En talleres anteriores también nos han mencionado que tener algún tipo de infraestructura con fuentes o agua para que se refresca la comunidad sería fabuloso y tener también un sendero que permita acceso al justo junto al agua, pero también donde la gente pueda caminar o trotar, correr. Y también espacios flexibles para hacer ejercicios como zumba, yoga, tai chi y otras actividades que pudieran realizarse en Pepper Park. Para experiencias pasivas frente al agua, queríamos aquí compartirles algunas ideas emocionantes. Una pequeña playa elevada, esta está en la Marina 32, cerca del parque de Pepper Park. La idea es crear una mini playa para tener esa experiencia con arena en el parque de Pepper Park. O también queremos escuchar si les gustaría tener plataformas que se eleven sobre el agua, como ven en la parte superior central. En la parte superior derecha te ilustramos áreas para sentarse frente al agua o áreas para sentarse escalonada, como se ven en la parte inferior izquierda. Es una forma divertida de acercarse al agua y estar al borde del agua sin estar necesariamente dentro del agua. También tenemos las plataformas de vistas panorámicas, ya sea para señal, señalamientos interpretativos o para observar fauna silvestre. Y yo siempre defiendo la iluminación. La iluminación es importantísima en espacios públicos a través de diseño innovador, se puede disfrutar más de un espacio. Así que queremos también escuchar sus opiniones respecto de iluminación y mejoras para apoyar eventos. Mike mencionaba que se eliminaría a la que se podría eliminar la glorieta. Podríamos instalar un kiosco. Mis papás se conocieron y se enamoraron en su pueblo natal de Tototonilco en un kiosco en Jalisco. Así que a lo mejor nos gustaría tener un kiosco en Pepper Park. Si no les parece un kiosco, tal vez pudiéramos tener un escenario multipropósito. Así que estas imágenes se tratan también de inmuebles. Si queremos tener espacios donde la gente pueda comprar comida y bebida o locales comerciales para algún negocio local, espacio para festivales. El festival del mariachi históricamente se ha llevado a cabo en Pepper Park. ¿Cómo podemos planear lo mejor para tener grandes eventos en Pepper Park para la comunidad de National City? Y por último, áreas donde se puedan rentar para una quinceañera, un cumpleaños, un espacio para un día de campo, para comer en el parque. Y también tenemos el componente educativo. En la imagen superior izquierda, muy directa, tener señalamientos que sean didácticos, que le informe a la gente que llega a Pepper Park. Queremos reconocer también a los pueblos indígenas. Y de nuevo, Jamie y Ana, gracias por acompañarnos el día de hoy. Y qué excelente es conocer esa historia y reconocer a los pueblos indígenas en Pepper Park. Estructuras históricas. Esta imagen es de Liberty Station en San Diego. Hay mucha historia, sobre todo en un puerto de trabajo como es National City. Así que se les ocurre una idea interesante para incluir como estructura histórica en el parque. Por favor, compártenla. También podemos tener plataformas elevadas. Esta imagen en la parte inferior izquierda lo ilustra perfectamente. Si pudiéramos tener la oportunidad de elevar físicamente a la persona para que puedan tener una mayor panorámica de preciosas vistas sobre el agua y la bahía. Y por último, información de flora y fauna. También tener, por ejemplo, almacenamiento seguro de bicicletas, tener mejoras a los estacionamientos, bardas perimetrales, conexiones este o este del interestatal 5. Reconociendo que Pepper Park es un punto de conexión regional. Así que hay mucho que podemos comentar en los subgrupos. Quiero recordarles a todos y todas que cuando ingresen a los subgrupos, enciendan sus cámaras. Veo muchas personas ya con la cámara encendida, así que fabuloso. Y nosotros estaremos ahí como moderadores para apoyarles. Levanten la mano físicamente de ser posible en los subgrupos para que todos tengan oportunidad. Ser respetuosos de los comentarios de los demás. Tal vez tengamos opiniones distintas de lo que queremos ver. Ver si están en un espacio donde hay ruido con confianza, cierren su micrófono cuando no estén hablando y vuélvanlo a abrir cuando quieran hablar. Y si quieren escribir sus comentarios en el chat también, por favor, adelante. Bueno, ahora quiero cerciorarme que ya nuestro equipo de informática ya tenga los subgrupos listos. Un poquito de paciencia, se les va a teleportar en un momento a sus salones. Y para la interpretación en Tagalog y el resto en inglés, van a estar en la sala principal. Va a haber otros dos salones en inglés y se va a crear un grupo exclusivamente para español. Jesse, ahora tienes luz verde. En cuanto estés listo, abrir los subgrupos. Y ahora que están todos con las cámaras encendidas, la comisionada Naranjo quería que levantaran la mano y sonrían para tomar una foto. Tengo cinco pantallas que ciclar. Así que a las tres, todos. Una, dos. Mano arriba y sonrían. Lo vamos a hacer cuatro veces más. Su paciencia, por favor. Tal vez están escuchando cómo hace clic la cámara cuando voy ciclando de pantalla en pantalla. Una, dos, tres. One, two, and three. And one more screenshot. Thank you everybody for your patience. This is great. We want to make sure that we have a recording of the full house today. There we go, comisionado Naranjo. We have our screenshots of tonight's participants. Bien, comisionado Naranjo. Ya tenemos las imágenes. Jesse, adelante, por favor. Lancemos los subgrupos. Y si les envían un grupo incorrecto, por favor, avísenos para redirigirlos al grupo correcto. Hola. Hola. Hola, Montserrat. ¿Cómo estás? Hola, Alicia. Hola. Hola, Margarita. Hola, Francisco. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. No voy a estar mucho tiempo, Montserrat. Oh, es que el señor Francisco me comentó que él se tiene que ir a las siete. Tiene otro compromiso y está un poco preocupado, pero lo que alcanza, señor Francisco. Ok. Dos, tres minutos cuando mucho. Podemos comenzar con usted. Bueno, antes que nada, muchas gracias por participar en el taller. Espero que estén tan emocionados como nosotros con las propuestas para este parque. Creo que va a quedar muy bien. Y obviamente lo que ahorita vamos a hacer es simplemente hablar un poquito más sobre las mejoras que mi compañero Jacob les mostró. Y quizá más o menos, no decidir, pero saber, queremos saber qué es lo que a ustedes les gustaría ver. Si tienen alguna prioridad, si para ustedes tal vez es más importante, no sé, tener estacionamiento para bicicletas o, no sé, ahorita podemos hablar sobre eso. No sé si quieran, puedo compartir mi pantalla para que puedan ver otra vez las imágenes o si se acuerdan bien de lo que él mostró, no sé, qué prefieran. ¿Quieren que se las muestre otra vez? Me guste, estaría perfecto. Sí, ok. Tú vas a tomar notas, ¿verdad, Jorge? Sí, yo voy a tomar notas. Gracias. Denme un segundo. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Sí. Perfecto. Para la presentación. Ok, entonces tenemos un total de uno, dos, tres, cuatro, cinco áreas como de mejora, por así decirlo. Si quieren, podemos comenzar con la primera, que son mejoras para el bienestar y una vida más activa. El propósito de esto es obviamente que la gente tenga más oportunidades para realizar actividades estando en el parque. Quizá ahorita ya haya áreas verdes, pero tal vez no hay suficientes juegos para niños. A lo mejor a ustedes les gustaría ver algún sendero donde les gustaría caminar o correr, especialmente cerca del mar, de la playa. Entonces, adelante si tienen algún comentario específico sobre eso, es lo que queremos escuchar ahorita. Pues yo pienso que esto, nosotros desde un principio sí propusimos que hubiera suficiente espacio abierto para diferentes tipos de actividades, así como caminar, como jugar, para que los niños corran. Entonces, esto, esto a mí me parece muy bien y es parte de, de lo que siempre hemos estado esperando para Pepper Park. No sé si alguien más quiere opinar. Me gustaría hacer un comentario. A mí lo que me gustaría primeramente ver en Pepper Park es lo que hemos trabajado siempre, la comunidad de aquí de National City, que se pueda llegar, tanto caminando como en bicicleta, al parque. Esa sería como la mejora, más que nada, de acceso, ¿verdad? Exactamente, el acceso. Se está trabajando en eso, pero pues ya tenemos bastante tiempo. Este, sí hay que todos los, los, este, las proposiciones que tienen están perfectas. Este, una de las cosas que también me gustaría, este, que también hemos pedido, este, que hicieran como un, no sé cómo se le puede hacer un área de, de agua, para cuando haga ver, en el verano. Este, como chorritos de agua, que les dicen. Como, como esta, ¿verdad? El Splash Pad, que es como, como fuentes para que, especialmente para que los niños jueguen cuando hace calor y se mojan. Exacto. Y no es un chapoteadero ni nada súper. Exactamente. Acá es como, ¿no? O sea, un límite de, de, de edad. Exacto. O sea, que está para, simplemente con todos los cuidados, es lógico, ¿no? Sí, claro. Esa es una de las cosas también que nos, hemos estado trabajando y que me gustaría ver, he realizado ya. Perfecto. No sé si tengan otro comentario. Margarita. No, pues ya dijeron. Hay más. Estoy esperando para, para cuando digan de, que van a cambiar el, para hacerla, para, como dijo el señor al principio de, que quería, que cuando estaba en la secundaria, que él quería que la graduación y que. En eso estoy pensando de, en qué va, a quién va a beneficiar ese, ese lugar. Si a todo, toda la comunidad o a unas cuantas personas o qué, ¿cómo lo piensan hacer? Idealmente debería ser a toda la comunidad. O sea, este parque en realidad es para la ciudad de National City. Obviamente la gente que está más cerca del parque quizá tengan acceso más fácil, pero al final de cuentas es, yo diría que no solo para, sería como más, como algo más regional, ¿no? Pero obviamente pensado específicamente para los residentes de National City. Sí, porque se ha visto que a veces dicen es para la comunidad, pero hacen mucho, muchas cosas para otra, para otras partes. Para turismo. Para turismo y ya la comunidad pierde ahí todo y ya no tiene ni chance de, de poder entrar. Iván ya está lleno de gente de otros lados, ¿no? Yo tengo otra duda, porque estaban diciendo que si pudieran tener como una especie de shops donde se venda comida y eso. Este, no sé, pues sí hay algunos espacios, pero a mí lo que me preocupa es que muchas veces este tipo de negocios no tiene precios accesibles para la comunidad. Como estoy pensando, no, si vamos a downtown, este, pues si está cerca de, de, del agua, del mar, este, todos los precios son muy altos, muy caros, entonces la gente se queda sin, sin poder, este, accesar a, a esas cosas, ya sea de comida u otras cosas que venden. Entonces eso a mí sí me preocuparía. Ok. Eso es, eso es bueno tenerlo en cuenta porque son cosas que quizá a veces nos pasan cuando estamos. Una de las cosas, perdón. No, adelante. Una de las cosas también a mí me preocupa, pues que miro también, que no se debería hacer, pienso yo, porque es considerable que la comunidad de National City, y no nomás la comunidad de National City, de diferentes partes, más ahorita, que cobren tan caro el parque. O sea, cuando hay, o sea, cuando hay como el evento de, de mariachi, que nos ha tocado estar ahí, este, no puede uno parquearse ahí cerca, porque los precios, el primer lugar, el parking, es demasiado caro. Ahora, ahora, no sé, me preocupa eso también, como dijo Montse, si vayan a hacer lo mismo, como en Zippard Village, que arreglaron muy bonito, y la gente, exactamente, nomás van los que tienen dinero, porque estar ahí pagando por, por hora, como que, como que el bolsillo no está así, como, accesible para uno, ¿no? Exacto, sí. Ahora, ahorita, en estos tiempos, entonces, eso sí me gustaría que, que se platicara, que no sé con quién, cómo se podría arreglar, pues que no, o no, no digo que no cobraran, porque, pues digo, se tiene que sacar el trabajo, ¿no? Pero que, pues, los precios fueran accesibles. Ok, sí. Estaría perfecto. Sí, eso tiene mucho sentido, porque también creo que es parte del acceso al parque, ¿no? Claro. Si ustedes tienen carro y pueden manejar, pero, pues, el estacionamiento les sale 20 dólares. 20 dólares. O si se tocó, ¿no? O si se tocó, ¿no? O si se tocó, ¿no? Exacto. Ahora, aquí, la diferencia, por ejemplo, con Zippard Village, es que Zippard Village sí es muy, es como turístico en sí. Esto, simplemente por el tipo de instalaciones, yo creo que está más enfocado a la comunidad. No digo que no vaya a traer a gente de otros lados, porque probablemente sí lo vaya a hacer. Oh, claro que sí. Pero sí esperemos, esperemos que, ajá, que no, que no, que realmente sea un parque para la comunidad. Pero definitivamente sí son cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de, más que nada, de la planeación del parque, ¿no? Y de la planificación y del diseño. Es que se hable un poquito como lo de Quimbo, cuando está el 4 de julio en Quimbo, que ahí está también la fiesta en grande. No se cobra el parque. Parque es público. O sea, llega la gente, la primera que llega tiene su parque. Entonces, yo pienso que así debería de ser en otros parques, ¿no? Y esa es una buena idea. Del precio del parque. En este parque no cobra normalmente, ¿verdad? Es nomás cuando hay evento, ¿viste? Como en los pariáticos. Ah. Nomás cuando hay evento, sí. Ok. Ok. Sí, eso es uno, es definitivamente lo que se tiene que mantener en cuenta en cuanto a las mejoras al acceso, yo creo. No creo que los deje, pero, perdón por la interrupción, pero no tengo que retirar. Gracias, gracias por acompañarnos. Gracias por haber estado con todos ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Otra, tengo otra pregunta y otro comentario que hacer. Sí. Este, se comentó lo de Granger Hall y la posibilidad de, de, como un centro comunitario, un lugar donde, también eso, hay algunas preocupaciones porque en realidad, la comunidad siempre ha pedido espacio abierto. Entonces, al agregar más edificios a esas 2.5 acres o al espacio libre, creo que limitaría mucho para poder disfrutar de los espacios abiertos. Entonces, no es que no, no pueda ser posible, ¿verdad? Pero, o sea, se tendría que estudiar más si a quién beneficiaría, este, lo del Granger Hall, porque oí por ahí que dicen que para eventos musicales, pero, ¿qué tipo de eventos para la comunidad se va a cobrar? O sea, eso creo que es una conversación que se tiene que tener porque no es algo que la comunidad había hablado anteriormente. Y si hay un centro comunitario, pues, está bien, pero, este, va a ser beneficio realmente para la comunidad o solamente como para renta de algunos eventos. Exacto. Sí, eso también tiene mucho sentido. Igual, la verdad, yo no estoy seguro, pero quizás sea el centro comunitario, como en algunos otros parques aquí en el área, que durante el año, o sea, que sí se puede rentar para ocasiones especiales, pero durante todo el año ofrecen otro tipo de servicios, ¿no? Como, no sé, clases de yoga, clases que se utilicen como, que brinden un espacio para que puedan implementar ciertos programas, ¿no? Y si, por ejemplo, van a ser esos dos edificios en esa área, entonces, ¿qué va a quedar, no? Para espacios abiertos. Entonces, sí se tendría que hablar más sobre esto. Yo sé que todavía están haciendo los estudios medioambientales, entonces, es el momento ahorita de hablarlo para que, este, pues, ya, si va a quedar incluido en el proyecto, sepamos, ¿verdad?, que qué espacio realmente está quedando abierto, ¿no? Que yo siento que es la prioridad de la comunidad, porque no tenemos muchos parques cerca del área oeste de National City, y, entonces, esto viene a complementar, ¿verdad?, para estas comunidades. Ok. Sí, eso es completamente válido y definitivamente también se tiene que tener en cuenta. El espacio que estoy viendo aquí en la pantalla de las bicicletas, este, ¿lo piensan instalar también en un punto de los dos? El que dice, con madera, este. Ajá, sí, vea. Por el momento, todo esto son nomás como sugerencias. No hay nada, nada está decidido concreto, pero definitivamente sería una de las mejoras al acceso, porque si tiene un espacio seguro para dejar su bicicleta, entonces, es posible que mucha más gente la utilice, ¿no?, para llegar al parque. Entonces, yo creo que sí sería una de las más importantes, al igual que ver lo del estacionamiento, lo de si se cobra o no, ese tipo de cosas. Pero sí, ahorita por el momento, todo lo que ustedes ven aquí son nomás sugerencias. En el caso de los eventos, por ejemplo, hay algo que también les debe un poco más de atención, o ustedes consideran que quizá agregar un kiosco o un escenario les quite más espacio libre, o les gustaría verlo, porque a lo mejor lo peruano está durante el festival de los mariachis y ese tipo de cosas también. Entonces, ¿qué piensan sobre eso? Ese del kiosco sí se había hablado. Creo que fue ahí, Montse, donde lo platicamos, que nos hubiera gustado el kiosco para... Estábamos, es cuando estábamos hablando sobre Paradise Creek, y se habló. Pero sí es algo que a la comunidad hispana les gusta mucho los kioscos, porque como por ahí alguien comentó, son muy usuales en México. Son muy... En los parques que hay... En el parque central, ¿no? De los pueblos. Sí, que ahí hay, ahí hay eventos musicales o presentaciones, y la gente le gusta ese tipo de construcción. Se mira bonito. O stage, también un stage, porque también igual es como para ese tipo. Ajá. Acá. Está bien. Disculpe, ¿y es necesario que esté el... El centro comunitario y el otro edificio a fuerzas, o puede ser nada más uno? La verdad, en ese, no estoy seguro. No sé en qué nivel, qué tan concreto es lo que tienen ahorita en el plan. Pero es una pregunta que podemos hacer cuando regresemos, para ver si... En ese, yo tampoco, no sé, la verdad. Porque como... Ahorita todavía es bastante como esquemático, como son nomás como diagramas, ¿no? Propuestas. Ajá, son propuestas. Entonces, quizás se puede también discutir, pero no sé, lo podemos preguntar. Porque eso sí abarcaría mucho, o sea, mucho del terreno. Ajá. Y estaría todo el terreno. Ajá. Porque no es mucho. Y si nada más está el otro y no hay centro comunitario, ¿no se podría adaptar ahí también a hacer algo? Sí, a lo mejor. O sea, la idea es tener más espacio abierto, ¿eh, Margarita? Sí, más espacio abierto y no tanto construcción de cosas ahí. Ok. Más áreas verdes, más para la comunidad. Más áreas verdes. Ok. Una pregunta, eso que dice Educational Improvements, ¿qué es lo que quiere decir? ¿O qué...? Son como tratar de incorporar un... ¿Cómo se...? ¿Cómo diría? Como un... Un toque educativo al parque, por ejemplo, tener letreros que expliquen los nombres de la flora que ven ahí de las plantas o como tener también letreros explicando un poco más sobre la... Aquí lo apunté. Sobre la... Como la historia de los pueblos indígenas. Ay, eso sí se me hace interesante. O sea, está padre porque... Va caminando y... Exacto. Va caminando y va leyendo cosas y va aprendiendo. Entonces eso es normalmente algo que les gusta incluir en los parques porque es bastante... También es interactivo, ¿no? Y para los niños, para todo el mundo. Para los niños, porque aprende uno porque a veces ni se sabe uno la historia del parque, ni la flor, ni nada. Exacto. Y ya dice uno, ah, vas aprendiendo. Sí. Ah, ok. Y también... Ahí estamos de acuerdo, ¿verdad? Y no tiene que ser... Digo, obviamente el componente educativo es bueno, pero a veces también puede ser simplemente arte, como el último, el unique. Eso es nomás como algo, pero como pájaros o qué sé yo, ¿no? Simplemente para... Que cuando vaya caminando como que se siente bastante el recorrido. Ajá. Sí, en Kimball pusieron mariposas, ¿eh? Pusieron diferente. Arte en relación a mariposas y pues es algo bonito. Y hechos por la comunidad. Sí, sí, por el centro de artes, ¿no? Que tienen ahí cerquita. Sí, el Art Center. Sí, porque yo anduve por ahí tomando fotos hace como tres años. Y encima se veía padre. Y fue a Roberto Salas el que ayudó a hacer este proyecto. Ok. Y participamos también. ¿Ustedes también? Parte del arte. Ajá, sí. ¿Ustedes hicieron el parte de las mariposas? Sí. Las familias, las familias de National City con sus hijos, cada quien hizo su mariposa pintada. También acuérdense que pusimos las piedritas esas que están adornando las bardas de Jimbojua que tienen diferentes años. ¿Ustedes las hicieron? Sí. Esas son muy, les quedaron muy bien, la verdad. Sí, me gustó mucho porque, como les digo, yo anduve tomando fotos para un reporte y quería fotos así como de cosas bonitas. Y como encontré un montón de cosas que yo no esperaba. Las mariposas. Pues, ajá. Otra vida, ¿verdad? Sí, sí, se ve muy diferente. Un letrero que dice Welcome. Ya. La tienda de, de, de que está ahí en la, por la college, que se inauguró hace poquito como, como una tiendita porque era una licorería simplemente. Ajá. Ahí el, con la mayor, ¿te acuerdas, Monse? Y este, hicimos, hicimos las. Sí, son murales. hicimos los murales y estuvimos participando, pegando piedritas también. Qué bueno, la verdad. Sería bueno poder incluir a la comunidad en ese tipo de arte porque te da un sentido de que, oh, yo participé, yo contribuyé. De, de pertenencia. Es mi parque. Como que, como que es mi parque. Es mi parque, sí. Y de cuidar. Exacto, sí, porque también si sienten que es un parque, se sienten más como, también, no obligados, pero como que si quieren mantenerlo limpio y cosas así, ¿no? Exacto. Y decir, hey, si no rayes ahí o algo que. Yo estuve ahí, yo saliéndome. Nada, es bonito. Es bonito participar y es bonito que nos hagan participar. Qué bien que nos tomen en cuenta la voz de nosotros porque hay muchas cosas que, pues, habían hecho anteriormente que la comunidad ni en cuenta y esto que nos tomen ahorita, sí, unas reuniones, estos talleres, es muy, muy bueno para nosotros. Ahora sí que nos sentimos que tenemos voz en nuestra propia comunidad. Es que ustedes son los expertos, ustedes son los que viven ahí, los que usan, los que van, los que usan ahorita el parque y quienes van a usar el parque mejorado, ¿no? Entonces, nosotros, pues, podemos proponer cosas, pero al fin y al cabo es la comunidad la que nos tiene que enviar. Como en algunas otras juntas, también dicen comentarios que sí están, se mira muy bonito que estén haciendo muchas líneas para bicicletas, pero le dije, ninguna miro que haya estacionamientos para poner las bicicletas. O sea, no nomás anda uno en la bicicleta caminando. Sí. Tiene que haber lugar a donde vayas y estar ahora sí como donde amarrar tu bicicleta, cómo te vas a meter a un lugar y la dejes afuera sin nada. Ajá. Como lo hice en un comentario, mi esposo quiere andar en la bicicleta y que ir a la tienda, pero pues llega y el único que hay está ocupado y pues, ¿dónde deja la bicicleta? Sí. Y eso es lo que hice en un comentario, que se pongan a ver ese tipo de trabajos. Están quitando muchas calles, están haciendo mucho en línea de bicicleta, está bien. Si es para bienestar de todo y limpiar el aire un poquito, está perfecto, pero que pongan donde pone bicicletas, porque así no, no, no. La verdad, se me hace pérdida de dinero, trabajo inútil, porque pues, no, tampoco no miro así como que seis personas caminando en bicicleta. Miro una cada avenida, digo, ¿viste? Este, igual sería acá en Pepper Park, ¿verdad? Pero ya lo están proponiendo ustedes, el instalar lugares donde pueda ponerse, dejar uno, ¿verdad? Su bicicleta. Ajá. Exacto. Sí, sí, todo se tiene que tomar en cuenta, porque si de nada les sirve tener las ciclovías y al final no tienen mejor la bicicleta y lo van a ir cargando con la bicicleta y esa es la peor. Claro. Este, ¿qué otra cosa tenemos por aquí? Pueden, podemos decir también, me gustó mucho la idea esa de las luces. ¿Esta? Este, sí, porque, porque es, es muy bonito por las tardes, ¿verdad? Este, si, si vas a un parque y tiene ese tipo de, de alumbrado, y si puede ser solar, mucho mejor. Mucho mejor. Igual las, las lámparas o todo lo que, lo que tenga que ver con alumbrar el parque que sea de una manera sustentable. Ajá. Limpia. Ajá. Y aparte incrementa la, pues la sensación de seguridad, ¿no? En el parque, está ya en la tarde, noche, pues quieren que esté iluminado. Ajá. sí. Es por, sobre todo este, desgraciadamente, pues ahorita hay muchas personas que no, no tienen hogares y pues evitar eso de que se estén juntando en, en este tipo de, de parques, ¿verdad? Por el bien de todos, porque, pues, en este, uno se siente inseguro también a ir a caminar y que mire este tipo de personas ahí. Ajá. A hacer daño a otras personas que sí están nomás a ver, a ver a quién dañan. Ajá. Sí. Y tendría que haber bastante alumbrado, seguridad. Ajá. Y en cuanto a, tal vez, usos más como recreativos, ustedes normalmente caminan, corren, les interesa ver algo así como un, un sendero o, o les gusta la idea de la playa elevada como para darles una, aunque sea una mini playita ahí en el parque, no sé. Estaría perfecta. Pero, no sé si, 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 si lo escuché correcto, este, acceso, hablaban de acceso al agua. Acceso al, al agua o nada más a, a por, o sea, no meterse al agua, sino solamente como. Dijeron de mojarte los pies. Es como quizá, ajá, exacto, quizá, por ejemplo, con el, los asientos escalonados puedan tener un poco más de acceso a lo que se mojase los pies, pero en sí esto no es sobre meterse al agua, es nomás como poder caminar a lo largo del agua, ¿saben? Como ver el agua cerquita, pero no meterse a la playa. Porque yo sé que, que el, que la calidad del agua ahí cerca de, de donde están todos los barcos no es, no es la mejor. y por eso, y por eso, por ejemplo, se propone esta playa elevada para darles como una playa, pero en realidad, pues no, entran al agua, está arriba, nomás tienen la arena. Bueno, algo así tal vez, pero, pero sí, sí me preocuparía si, si hubiera acceso directo al agua por lo mismo de, de la contaminación que hay en el agua, porque lo hemos visto, porque sabemos como, como, pues, hay muchos barcos, ¿verdad? que lleguen y salen y, y me preocupa, ¿verdad? Que niños puedan estar en contacto con esa agua. Sí, no, 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 no creo que haya acceso al agua como tal. Para eso de los, de ejercicio que quieren que se ejerciten, ¿no han planeado en hacer, ya ve que hay, en varios parques, aparatos de fierro para mover, para, ¿eso no lo han planeado? No está aquí, pero pues definitivamente se puede considerar, sí, como, como equipo de ejercicio, pero, en el parque, ¿no? Sí, que ahí esté, para quien llegue, puede ejercitarse, hacer algo de ejercicio, porque hay veces, no lleva uno nada y ya es, o está uno solo y ya es, más fácil que uno también, se ejercite. Sí. Sin una persona que te enseñe. Porque si no vas a ir obis, y estás con todos, no haces ejercicio. Sí, exacto. Ok, bueno, creo que ya, ya estamos en tiempo. Bueno, todavía no nos han sacado, pero ya me salió la nota, de que nos da como que dos minutos, entonces en cualquier minuto nos va a regresar, pero creo que lo que tenemos es muy bueno, y también, este, si tienen alguna pregunta, por favor, pregúntenle al equipo, ellos están más informados, sobre lo que realmente están proponiendo, y también vamos a tener, vamos, yo voy a dar como un resumen, de lo que hablamos ahorita. Ok, gracias por la paciencia. No, gracias a ustedes por participar, y lo que no sé, si Jorge, nos tenemos que esperar a que nos regresen, ok. Creo que sí, creo que solitos nos regresan al mainland. Seguimos viendo dibujitos. Ok. Estoy viendo dibujitos, le hago yo. Dibujitos. ¿Qué más tenemos aquí? Ah, áreas como para picnic. Oh, sí. Ahorita hay muy poquito, bueno, hay unas cuantas mesas en el Pepper Park, donde puedes sentarte, y si llevas algo, comer, pero sí, sí sería bueno si se pudiera mejorar, porque, ajá, si se, si hay esa, esa oportunidad, para que más familias, puedan hacer algún tipo como picnic o algo. Ajá, perfecto. Está bien, está bonita. Sí. Ojalá y que, de veras, tomen a la comunidad, y no vayan a salir con sus edificios, restaurantes. Una plaza comercial. Ajá. Centros comerciales, donde no vamos a poder, más que vamos a estar como el chinito de afuera, milando, milando. Sí. este, no, pero sí se van a tomar definitivamente en cuenta, eh, sus, sus inquietudes, porque, pues, sí, ustedes son los que vamos a ver este parque, y el proyecto en sí, pues es un parque. Ajá. Lo demás es como extra. Ajá. Ah, Ah, ya nos van a, bueno, nos queda un minuto, no sé si tengan algún comentario final. No, yo creo que todo. Ya lo dijimos. Oye, no sé, la verdad no sé. Porque sería un poco peligroso. Bueno, yo lo veo así. Ajá. Sí. ¿Asadores dicen, Margarita? Sí, asadores. Para mí, o sea, sí es bonito, pero no toda la gente respeta. Sí, claro. Y puede ser peligroso. Ajá, sí. La verdad no sé, en la foto no ve un asador, pero no, ahí sí no sé. Ah, ok. Este nomás es como una foto. Esa es mi duda. Ocho, siete. Bueno, nos vemos ahorita en un ratito. Nos vemos en el cuarto grande. Tres, uno, y en la parte. The access, uh, going back to, uh, vehicles, being discouraged, I think, uh, cars in particular, is a good thing, but we also need to think about more electric vehicles, electric bikes, uh, things like that, and making sure that, uh, there are charging stations, and, uh, that are available, uh, too, for alternative, uh, fuel, vehicles. Great. Okay. Okay. um, let's see, uh, Damien again. Hello, Mike. We're all coming back to the main room. Then we'll stop. Ryan, if you could, uh, email me, uh, your notes, that would help me in, in setting up the briefing. So could you send it to Mike at KT way.com? Yeah, I'll send it over Mike. Thank you. Thanks Mike. Can you go ahead and stop sharing your screen? Like that way I'll be ready to, um, we can start getting into our debrief. There you go. I'd like to remind everybody to ensure that they are in the proper language channel. Uh, so if you were, if you had selected Tagalog or Spanish, um, please go ahead and do so, so that the interpretation can continue, uh, accordingly. We'll wait about a minute before I kick off the debrief. We had some great conversation. Vamos a darle un minuto antes de iniciar. Tuvimos excelentes conversaciones en mi salón. Parece que también en los suyos estuvieron compartiendo ideas en los demás. Vamos a darles un minuto para volver a elegir sus idiomas. Y por favor continúen compartiendo ideas y perspectivas en el chat. El chat se va a descargar y va a ser parte del resumen. Así que por favor con confianza sigan poniendo sus ideas en el chat. Juan Jorge, bienvenidos de vuelta. Espero que hayan tenido una buena conversación en su subgrupo. Ya veo Steven y a Leslie ya todos de vuelta. Sí, excelentes conversaciones. Muy buenos comentarios. Les voy a dar un par de segundos más y luego ya comenzamos con el resumen de cada subgrupo. Juan, ¿está escuchando la interpretación ya? Ok, excelente. Gracias. De nuevo les recordamos seguir agregando sus ideas en la ventana del chat. Todas se van a captar. Muy bien. Ana, usted tomó notas en mi grupo. Yo tengo una buena lista. Estuve tratando de tomar nota de algunas cosas importantes en nuestro grupo. Así que voy a hacer un resumen y si se me pasa algo, por favor, con confianza, interrúmpame Ana. Ok, voy a iniciar con lo que platicamos en mi subgrupo y luego Mike seguiremos con el grupo de usted, luego con el de Juan y Steven. Usted será el último en reportar. Muy bien. Y gracias a todos y todas por estar en mi salón conmigo. Gracias por la retroalimentación. Hubo mucho consenso, de hecho, respecto de cosas les gustaría ver para el futuro del parque Pepper Park. Uno de los temas principales que comentamos fueron espacios abiertos. La idea de no sobreinstalar cosas, que haya oportunidad de tener buenos espacios abiertos, que eso también sería importante. Y con relación a ello, estacionamiento, que analicemos exactamente cuánto estacionamiento se necesita para que no quite el estacionamiento espacios para el parque. Hubo un gran consenso, consenso en nuestro grupo respecto del tema. También escuchamos mucho de que fuera orientado a familias y que en ese sentido, las áreas de juego y otros equipamientos estén dirigidos a jóvenes y familias, porque muchas familias acuden al parque Pepper Park y querían cerciorarse de que siguiera siendo punto focal para la ampliación del parque. En relación con ello, también se comentó, me pareció interesante que alguien mencionara que hay que hacer que la gente se sienta como en casa, que se sienta que es un parque de National City frente al agua. Me pareció un comentario con el que se identificaron la mayoría de las personas en mi grupo. Una de las personas nos dijo que apreciaban que estuviera frente al agua, pero que si hubiera oportunidad también de introducir agua al parque, creo que hay elementos potenciales que podrían conectarse para tener cierta interacción, para no solo poder ver el mar justo al borde del agua, sino también integrar algún tipo de instalaciones que integren agua al parque. También escuchamos de que sea más incluyente el área de juegos, no solo para distintas edades físicamente, sino también para los distintos sentidos. Es decir, integrar el olfato, integrar el tacto, porque en la naturaleza, como saben, podemos tener efectos muy positivos en nuestros cuerpos y nuestras mentes. Así que hubo consenso también de vigilar que fuera diverso, equitativo, algo incluyente en cuanto al tipo de oportunidades que se ofrezcan en el parque Pepper Park. Excelentes comentarios y consenso también respecto de reconocer a integrar la historia de los pueblos indígenas, ya sea en las plantas, el arte, los señalamientos, eventos también. Y sin duda es algo que querremos incluir, que sea parte de la historia en el parque Pepper Park. Un último comentario fue respecto del cronograma y el presupuesto. Muchas personas nos preguntaron cuál va a ser el cronograma y que sigamos siendo transparentes en cuanto a expectativas y que las cosas se construyan de manera oportuna. Muchas gracias a todos y todas. Espero haber hecho justicia en resaltar los puntos principales. Ana, algo que me haya faltado. Solo iba a agregar porque lo comentaron un par de personas. Tener también alternativas de comida y refrigerios donde la gente pueda comprar, por ejemplo, si vienen en bicicleta por comprar algún refrigerio para la gente que está en el parque, sobre todo alternativas de comida y refrigerios saludables en el parque. Sí, muchas gracias por captarlo, Ana. Excelente. Bien, cedo el uso de la voz ahora a Mike Singleton. Muchas gracias a mi grupo y ahora voy a pedir a Mike que nos informe que ocurrió en el suyo. Gracias Jacob. Bien, en nuestro caso pedimos a las personas ir levantando la mano para votar por cada una de las instalaciones o temas y el paseo y el área para hacer ejercicio. Les pareció muy importante un área para hacer ejercicio al exterior y que tendría sentido que estuviera junto al área de juegos para que la gente pueda estar viendo a sus niños en el área de juego y haciendo ejercicio. La zona con los chorritos de agua con el área para que se puedan mojar los niños en verdad también tuvo mucha importancia y también tener ahí un espacio para paradero para bicicletas. Es decir, es decir, por ejemplo, tener un área con bomba para bicicletas, tener también buen alumbrado y también tener una oferta de productos nutritivos y relacionarlo también con el resto de la bahía y con el agua. En cuanto a las experiencias pasivas con el agua, la mini playa nos indicó una persona que vive en el área de la Marina 32 que parece una caja de arena para gatos, así que nunca sabes por dónde estás pisando, así que a lo mejor pudiera ser un problema. También hablaron de posiblemente tener un mercado sobre ruedas junto al agua y también tener espacios para camiones de comida en vez de solo locales fijos. El kiosco fue muy popular, un espacio para festivales también les pareció importante a los y las participantes y también alimentos y bebidas, pero de nuevo señalando que a lo mejor camiones de comida, camiones de comida entre la Marina y el parque en sí para que puedan acceder en ambas direcciones. En cuanto a educación, tener un centro interpretativo o por lo menos una plataforma, una terraza interpretativa donde se tenga más que solo letreros o señalamientos, que fuera más interactivo, que la gente pueda tocar y aprender, sobre todo los niños y niñas en ese centro interpretativo. En cuanto a acceso, mencionaron que es difícil llegar al parque salvo en automóvil. Incluso se habló del puente peatonal que cruzaría la interestatal 5. Como una tercera parte de las personas levantaron la mano, pero saben que sería costoso. Y la idea de tener más espacios de estacionamiento no fue muy popular con algunas de las personas, dijeron ya hay suficiente estacionamiento para vehículos, necesitamos estacionamiento para otro tipo de transporte. Estos son los puntos sobresalientes. No es todo, obviamente, pero todo lo captamos en nuestras notas. Y definitivamente, todo lo que nos pongan en la ventana del chat, también lo vamos a capturar. Así que gracias a todos y todas en mi grupo por su participación. Gracias, Mike. Parece que hay coincidencia en algunas ideas también de su grupo. Pasemos entonces con el grupo de Juan. Adelante. Puede abrir su micrófono y avísanos qué conversación estuvo. ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos. Una de las principales preocupaciones o las más principales que comentamos en el grupo es que la comunidad quería ver o quiere ver más espacios verdes abiertos. Había preocupaciones acerca de algunos de los inmuebles que se están proponiendo como el centro comunitario, porque posiblemente ya estén quitando demasiado de ese espacio abierto. Esa es una de las principales preocupaciones. Dos, mejorar el acceso al parque y cerciorarse que el estacionamiento y que la cuenta de estacionamiento sea razonable también porque aunque actualmente el parque tiene estacionamiento gratuito durante eventos cobran por estacionamiento y puede ser caro y no permite a todas las personas ir porque no les parece asequible el costo del estacionamiento. Así que sea un precio accesible y que también haya más estacionamiento para bicicletas, lugares donde encadenarlas para invitar a mayor uso de bicicletas. Asimismo, les gustó la idea de agregar letreros y componentes didácticos y educativos en el parque porque consideran que era que todo ese paseo tipo valecón sea más interesante y también tienen mucho interés en poder participar en el proceso de creación de arte para el parque porque lo han hecho en otros proyectos en National City. Y esto también da un sentido de pertenencia con el parque porque la comunidad estaría involucrada en todo el proceso. También hablamos de considerar tener alumbrado de generación solar para un mayor sentido de seguridad sobre todo en las tardes y noches pero con conciencia ambiental. Y les gustó la idea de tener algún tipo de área donde la gente pueda adquirir comida o refrigerios. Muchas veces estas áreas tienden a vender productos a precios muy elevados y eso impide a muchas personas comprarlos cuando están en el parque así que es algo que habría que tenerse en cuenta. Y por último todos querían saber si los centros comunitarios se van a construir definitivamente o si todavía están en fase de planeación. Bien, gracias Juan. Creo que este es uno de los comentarios generales que podré responder antes de cerrar este taller. Gracias Juan, Jorge y a todo el grupo por sus comentarios. Y por último pasemos con usted, Stephen y Leslie. ¿Cuáles fueron los puntos sobresalientes de su conversación? Sí, gracias. Tuvimos una excelente conversación. Muchísimos comentarios fabulosos. Agradezco a todas las personas que comentaron. Al igual que Mike, no podré cubrir todo lo mencionado pero trataré de mencionar los puntos sobresalientes pero se hizo una excelente labor en tomar notas así que captamos todos los comentarios. Un par de personas hablaron de que les gustaría tener una hortaliza comunitaria en el parque y eso también agregaría un componente educativo, didáctico. Así que es algo más que le gustaría ver a la gente. Hubieron varios comentarios relacionados con estacionamiento. En particular estacionamiento para personas que van a lanzar embarcaciones. Quieren que se preserve ese estacionamiento y que haya suficiente estacionamiento para aquellos que llegan con embarcaciones o lanchas al área. Y también del equilibrio entre estacionamiento y otros tipos de usos y distintos tipos de usuarios. Así que no solo estacionamiento para personas con embarcaciones sino también otro tipo de personas. Y también se habló de que el área del parque es limitada y cuando agregamos nuevos usos atrae a más gente. Así que posiblemente se necesitaría más espacio de estacionamiento y un área de ascenso y descenso posiblemente para vehículos a demanda u otro tipo de transporte al parque. Se comentó que debería hacerse una encuesta para saber cuántos de los espacios para estacionamiento para embarcaciones se utilizan cotidianamente para entender un poquito mejor qué tan suficiente es. También hubo muchos comentarios respecto de conectividad y el hecho de que el parque Pepper Park se siente muy aislado. Así que hay que mejorar el acceso para las personas sobre todo en bicicleta que quieren acceder a la ciclovía Bayshore incluso tal vez a través del área de humedales con algún tipo de puente elevado para tener menor impacto para que tanto peatones como ciclistas y otras personas que quieran acudir al parque puedan hacerlo. También tuvimos comentarios sobre equipamiento de agua el tener por ejemplo una fuente musical que pudiera permitir a distintos grupos de edades disfrutarlo y también la necesidad de algún tipo de playa o de acceso al agua en sí al mar porque actualmente no existe este tipo de acceso en National City. También la idea del taxi acuático les pareció emocionante a varias de las personas. Hubo también comentarios respecto del kiosco porque podría dar más vitalidad y también poder incluso tener espectáculos en esa área y conservar áreas verdes multiuso para por ejemplo danza o para días de campo y también varios comentarios acerca del reconocimiento del pueblo kumiai y a los pueblos indígenas en general en el parque tal vez incluso cambiar el nombre del parque para reconocer a los pueblos indígenas y al pueblo kumiai. Así que simplemente analizar cómo podríamos reconocerlo en el parque. Esos son algunos de los puntos sobresalientes y de nuevo capturamos más comentarios que esos. Gracias. Muchas gracias, Steven. Lesley. Por lo que escucho, hubo muchos puntos de coincidencia y hay algunas ideas que como equipo cuando empecemos a abordar el diseño tendremos que tomar en cuenta. Creo que es un momento sumamente emocionante entre el puerto de San Diego y el ayuntamiento de National City. Los habitantes de National City para crear una visión para el parque de Pepper Park. Así que de este taller tenemos mucho consenso en cuanto a algunas de las ideas. De nuevo, muchísimas gracias a todas las personas que participaron el día de hoy. Voy a compartir una última vez mi pantalla. Tengo una última diapositiva con datos de contacto y con siguientes pasos. parte de nuestra responsabilidad es compartir un informe de resumen de lo que se comentó en el chat y en los subgrupos y se publicará en el portal del puerto de San Diego que se creó específicamente para el frente de la Bahía en National City que es el enlace que ven en pantalla y se actualizará con más información. Aquí es donde subiremos el resumen y tendrá un enlace también para que ustedes puedan inscribirse para recibir correos electrónicos, cuando hay nuevos avisos o cuando hay alguna novedad en el portal. Así que por favor estén al pendiente en el próximo mes, mes y medio que es cuando estaremos publicando nuevos datos en este portal. Ana, que estuvo en mi grupo, es la gerente del proyecto por parte del puerto de San Diego y sus datos aparecen también aquí en la parte inferior derecha, así que también con confianza pueden comunicarse con ella vía telefónico o por correo electrónico si tienen algún nuevo comentario. Voy a revisar una vez más el chat. Voy a revisar rapidito el chat. A ver si puede identificar algún comentario general. Creo que iniciaría comentando respecto de estructuras y inmuebles. Todo sigue en fase de planeación. No hay nada que ya esté decidido y esta es parte del proceso de diseño de esta ampliación del parque Pepper Park para ver que es posible, factible y ser ciudadanos que refleje las necesidades y deseos de la comunidad. estamos viendo buenos comentarios confirmatorios, ideas acerca del kiosco, acerca de vegetación nativa, algunas ideas acerca de transporte activo y tener estaciones de bicicletas ya sea en el área del muelle 32 de la manera 32 y en Pepper Park. Y de nuevo, el chat también se va a grabar y va a ser parte de nuestro informe final. Aquí hay excelentes ideas para poder empezar a plasmarlas y comenzar a definir exactamente cuál será el futuro de este parque Pepper Park. Por último, comisionada Naranjo, sé que la alcaldesa dio unos comentarios en un principio, pero comisionada, si pudiera dar los comentarios de cierre para este taller, si se siente cómoda haciéndola. Sí, muchas gracias, Jacob. Antes que nada, muchas, muchas gracias a todos y todas, cada una de ustedes por ceder hora y media un jueves por la tarde para estar aquí. La opinión de ustedes importa. Este es nuestro espacio, así que quiero cerciorarme que sigan participando activamente, que se inscriban para recibir los correos electrónicos. Si tienen dudas, por favor, con confianza, comuníquense conmigo uno a uno, pero por favor, sigan participando activamente porque el éxito del proyecto depende de todos y todas ustedes. Les necesitamos, por favor, sigan participando activamente. Estén al pendiente de nuestro portal del Puerto de San Diego, portofsandiego.org. Ya puse mi correo en el chat y muchas gracias por su apoyo. Gracias, comisionada. Si alguien tiene un último comentario, por favor, adelante, indíquelo en el chat. De lo contrario, muchísimas gracias. Ya les dejamos libres para que vayan a disfrutar de su cena, de sus familias, del resto de su tarde noche. Buenas noches a todos y todas. Hasta luego. Gracias. Gracias.